Buenas tardes, cuarta clase de curso contra gambitos con negras, estamos viendo líneas agudas de ataque y hoy vamos a ver una línea muy interesante contra el peón dama, un gambito muy interesante que se juega a nivel magistral, que es el gambito Budapest, d4 caballo f6, por supuesto que este gambito se puede evitar jugando caballo f3, pero bueno ahí las opciones del negro es pasar a cualquier sistema de peón dama con d5, la jugada caballo f3 priva algunas posibilidades de blanco, por ejemplo el gambito de dama rehusado, el desarrollo temprano del caballo f3 le da más posibilidades al negro, también podríamos buscar c5 y pasar a un gambito Budapest atacando el centro, la única jugada con el objetivo de sacar ventaja sería jugar de 5, pero la jugada más normal sería c4 y acá surge este gambito que fue creado por una trilogía de jugadores húngaros en el año 1921, Breyer, Abondi y no me acuerdo quién era el otro, tres jugadores húngaros crearon este gambito en la ciudad de Budapest. Bueno, el negro estaba haciendo la jugada liberadora, se sabe que en las aperturas del peón rey la jugada liberadora es de 5 y por eso está justificado el gambito Marshall que vimos la semana pasada contra gambito está justificado porque las negras entregando un peón realizan la jugada liberadora que el negro intenta hacer en las aperturas de peón rey doble. En cambio en las aperturas de peón dama doble la jugada liberadora es e5 y aquí el blanco si quiere obtener alguna ventaja debe tomar. Todos los gambitos se refutan o tiene alguna ventaja tomando en primer lugar. Otras jugadas aquí que no se van a tomar existe la jugada e3 que es una jugada muy tímida y acá el negro puede pasar a jugar una francesa variante del cambio con la jugada de 5 y en esta posición el blanco va a quedar con el peón más aislado pero a comparación por ejemplo con el ataque panoff, las negras tienen un tiempo de más ya que ya puede sacar el alfil. También se puede dar este jaque primero y tras caballo c3 lógicamente que como el blanco va a quedar con este peón débil cuando el negro juega de 5 no quiere cambiar piezas menores caballo c3 y podemos molestar con este jaque tiene muchas cosas en común con variantes que hemos visto en la escandinava si dama e2 seguimos desarrollando con iniciativa con caballo c6 y si juega alfil e2 jugamos en roc y luego jugamos d5 tenemos ventaja de desarrollo y vamos a jugar contra el peón damarinado. En ambos casos o jugando normal d5 o dando este jaque en b4 y dama e7 jaque que es un poco más molesto las negras resuelven todos los problemas y están incluso un poco menos. Otra jugada también que se puede hacer para no acertar el gambito es la jugada caballo f3 y acá podemos jugar dos jugadas igualmente buenas uno sería jugar e4 ganando espacio y el blanco debe jugar caballo fd2 ya que si juega caballo e5 ganamos una pieza con la jugada d6 el caballo no tiene retirada y si nos dan jaque tapamos con peón para evitar el cambio de caballo pieza de más partida casi ganar. Entonces después de caballo fd2 podemos jugar una francesa con colores cambiados jugando césar y luego de 5 jugar una francesa una línea muy cómoda del negro que va a ser una variante esténis de la francesa jugando de 5 también aquí podríamos buscar otras jugadas agresivas por ejemplo este jaque es muy interesante un jaque de descarga para desarrollarse rápido y al fil d2 cambiar con la idea de que el caballo no tenga unas buenas casillas si juega con el caballo b2 iniciativa el caballo se va a tener que ir mal se va a tener que ir posiblemente a g1 si se va a g5 tenemos d5 de vuelta en esquema de francesa con un caballo que corre peligro con la jugada h6 y después al fil por h3 cambiándole al fil malo y quedando con mejor estructura se ha jugado aquí h4 para justamente asegurarse en el proceso del caballo pero aquí las negras tienen una posición excelente con este gambito esta entrega de peón para trabar el desarrollo si f por e3 ya estamos con ataques directos contra el rey con la jugada dama d6 una posición realmente muy interesante entonces acá la versión más agresiva es dar este jaque en b4 si al fil de 2 tomamos si toma de dama también tenemos la jugada e4 y el caballo se tiene que retirar mal no puede ir nunca a e5 por d6 así que va a tener que ir a g1 y ahí bueno vamos a tener una posición con ventaja de espacio y seguramente vamos a tratar de ganar más espacio con c6 d5 por último si al jaque tapa con caballo en c3 las negras le ganan tiempo a la dama con e por d4 si toma de dama caballo c6 y después en roque y después de 5 tenemos una posición muy favorable y si toma de caballo continuamos el desarrollo o inclusive podemos arriesgar un poco jugando al fil por c3 entregando a la pareja alfiles ahí lo más simple es en roque y luego d5 y la negra tiene una posición totalmente cómoda acá mi maestro Waldo Azan me había enseñado en esta posición e por d4 en vez de al fil b4 jaque y a caballo por d4 una escuadra muy interesante que es caballo e4 que amenaza al fil b4 jaque ganando por lo menos la pareja alfiles y aquí hay problemas tácticos por ejemplo una jugada como e3 jaque el blanco ya va a tener que jugar al fil caballo d2 porque si juega al fil d2 podemos ganar la pareja alfiles pero primero le vamos a meter un tiempo más con dama f6 atacando en este d2 y cuando el blanco defienda ahí le podemos jugar caballo por d2 con pareja alfiles y una posición simplificada y a caballo b2 la iniciativa del negro continúa con la jugada c5 con la idea de luego de jugar dama f6 una posición muy interesante a caballo b3 podemos simplemente en rocar y el blanco tiene problemas para terminar su desarrollo alfil d3 dominamos el centro con d5 y tenemos una posición muy satisfactoria podemos simplificar en d2 cuando queramos tenemos una posición excelente tenemos caballo c6 acá han quedado mal, mal el negro tiene buenas posibilidades de ataque entonces el problema con la jugada caballo d4 acá es la jugada dama d3 que daría igualdad no sería tampoco tan grave porque tengo el jaque en b4 pero acá bueno caballo d4 para partidas rápidas el blitz es una opción muy interesante dama c2 por ejemplo el negro ya tiene la posibilidad de jugar caballo por f2 y a rey por f2 dama c4 jaque si tomamos el caballo tenemos peón de más y ataque y a rey de 3 tenemos este jaque y ya estamos buscando tablas salvo que las negras arriesguen con rey d3 pero esto es bastante peligroso el rey está bastante expuesto tenemos un dama e5 con el dama e5 y es muy difícil jugar esta posición en partidas rápidas entonces objetivamente contra la jugada caballo f3 las mejores jugadas son e4 pasando una francesa con colores cambiados o la que hace stop fish que es alfil b4 con la idea de hacer e4 en mejores condiciones y las negras están un poco mejor por último d5 que sería la última que forma de lógicamente rehusar el ámbito nosotros jugamos alfil c5 tenemos ahí 1 de desarrollo 2 menos 1, 1 y este tiene menos 1 tenemos dos tiempos de ventaja y tenemos ataques en f2 ya el blanco va a tener que tener cuidado ya que una jugada como alfil g5 pierde en el acto con alfil por f2 o caballo e4 me gusta más esta porque tiene más iniciativa caballo e4 también gana y las blancas deberán jugar e3 ya jugando con un desarrollo bastante limitado y acá uno de los temas que intenta el blanco en esta posición es tratar de jugar caballo c3 y caballo a4 ganando la pareja alfil no sería tan grave porque estaríamos cambiando la alfil que no tiene mucho juego pero acá ya podemos empezar a atacar el centro con c6 buscando abrir la posición con nuestra ventaja de desarrollo caballo c3 podemos jugar ahora d6 caballo f3 enrocamos cuando el blanco nos amenace jugar caballo a4 todavía no porque es jaques cuando nos amenace gana la pareja de alfiles jugaríamos a5 asegurándonos la conservación de ese alfil por ejemplo si el blanco juega ahora alfil de 2 para jugar caballo a4 ya podemos jugar a5 y estamos muy bien en esta posición el proyecto a largo plazo es llegar a f5 y f4 o f5 y e4 tenemos todas las piezas que salen mucho más activas que el blanco podemos sacar el alfil en g4 llevar el caballo a d7 la dama en e7 y cuando ya sepamos donde se va a enrocar el blanco a lanzar un ataque de peones en el blanco de arriba bueno dicho esto surge entonces que hay que acertar el peón y acá hay dos jugadas el gambito Budapest propiamente dicho es la jugada caballo g4 en ningún caso las blancas se van a poder quedar con el peón de más con seguridad van a tener que devolver el peón la única jugada que logra mantener el peón de más es la jugada f4 pero que crea muchas debilidades tácticas muchas debilidades de casillas solamente la casilla 3 y las negras están bien con alfil c5 va a tener que jugar e3 o caballo c3 en caso de e3 d6 jugamos un verdadero gambito para abrir la posición y trabajar sobre la columna abierta y si el blanco se sigue acerrando el peón de más con e por d6 podemos tomar d6 pero también podemos jugar al roque con una posición muy interesante cuatro tiempos de ventaja vamos a jugar después torre 8 y si las blancas siguen en su afán de comerse peones bueno las amenazas del blanco van a ser mortales ya no puede defender bien la casilla 3 porque le vamos a tomar igual y puede haber una clavada de la dama por ejemplo si juega dama f3 para defender ya torre 8 ya no hay defensa pero lo que no va a haber problemas va a haber problemas con la situación del rey blanco contra el ámbito Budapest normal las jugadas principales son las de desarrollo caballo f3 y alfil f4 que son las dos más sólidas existe también la jugada e4 la jugada que prefería el skin y tenemos también una idea moderna porque el problema que tiene la estructura del negro es esta casilla la casilla de 5 es una debilidad virtual porque c6 no es fácil de hacer quedaría la debilidad de 6 y bueno una de las ideas modernas que hay es jugar con e3 y luego tratar de colocar un caballo en d5 entonces el caballo dama va a ir por c3 y el caballo del rey va a ir a h3 y a f4 entonces no vamos a ver el gambito Budapest en esta clase yo lo que voy a hacer es dejar una base de datos compartidas y análisis de la variante y vamos a ver otra opción vamos a estudiar fundamentalmente el gambito Fajarovich que es caballo de 4 que es un verdadero gambito muy interesante y muy interesante la opinión que dio el gran maestro español Bellón sobre el match por el campeonato mundial reciente de Carlsen de Pomiachi bueno y ahí me recordó la posibilidad de jugar el Fajarovich cuando puse a ver partidas magistrales con el Fajarovich digo Fajarovich se puede jugar comentario de Juan Manuel Bellón López ahí descomparto pantalla reflexiones sobre el mundial todo el mundo ya ha dado la enhorabuena a Magnus por revalidar su título de campeón ya se ha dicho que ha ganado mucho más fácil de lo que se esperaba ya se ha dicho que ese campeonato mundial ha estado descafeinado por la poca resistencia del aspirante ya se ha dicho que la ayuda del ruso al campeón no era ética si era ética no está contratado por la operación rusa ya se ha dicho que no piensa en jugar otro mundial sino el aspirante no es el irán y francés y la opción perfecto pero a mí me interesan otras cosas que puedan comentar por ejemplo por ejemplo la malicia no es para la opción psicológica tanto personal como deportiva del aspirante capa nepo y perdonad que lo llame así pero a mí me ha parecido el ex campeón mundial físicamente muy parecido a capa blanca yo no le veo parecido a capa blanca que va con mucha imaginación no le veo parecido a capa blanca por lo tanto menos criticar sin saber y mucho menos si como he preguntado antes Dubó recibe mensualmente algún sueldo de operación bien hecho Dubó otra cosa que yo observé durante el mundial es que ambos jugadores acercan su jugada no, acá estamos acá estamos en cuanto a la precaria acá estamos pero volviendo al tema creo que nepo se derrumbó cuando perdió la partida maratoniana pero tampoco antes se la veía con fuerza psicológica para intentar ganar las partidas que presumiblemente había quedado con ciertas ventajas y el match quedó deslucido con los increíbles errores de nepo en las partidas posteriores hasta el punto que yo creo que la última de ellas esa captura de caballo perdedor lo hizo porque pensaba que Carlsen daría que en continuo para la siguiente partida ofrecer tablas ya que Carlsen sería campeón y acababa la agonía las pocas ganas que tenía de jugar por el 111 de lo que no se dio cuenta que con sonrosa jugada el noruego decidió acabar el match ese día y no esperar el día siguiente en cuanto a la precaria preparación psicológica bueno estuvo en todas las partidas contenido con el Pomiachi ninguna partida le causó realmente problemas a Carlsen me ha sorprendido que ni tanto él como sus entrenadores se le han dado cuenta que con esas aperturas no se puede ganar un mundial al noruego que buscar dentro de su repertorio una pequeña novedad de la jugada 25-35 que más da esquemas que conoce la perfección no es suficiente para doblegarle a lo sumo saca una pequeña ventaja del Cedio pero insuficiente porque estas aperturas las entiende muy bien no se puede jugarle a ganar a Carlsen jugando Ruy López y Marshall no se puede ganarle a Carlsen jugando a Petrov no se le puede jugar a ganar a Carlsen jugando esquemas simétricos en la catalana ¿no? ¿qué hacer entonces según mi punto de vista? pues quizá la solución sería aplicar un método que a mí me ha funcionado en mi carrera en mucho se trata de ver algunas aperturas gambitos o líneas que mi exponente nunca hubiera jugado antes no importa si no son las mejores pero si tú las preparas con tu equipo durante meses y al campeón le sorprende desde el principio seguro que sufriría y sin descartar que consiguiera igualar la presión por el tiempo consumido podría pasar de factura en realidad esto tiene que ver con el enfoque de la escuela soviética la escuela soviética quería justificar sus grandes sueldos en el Estado sus grandes privilegios en la Unión Soviética los grandes maestros cobraban un muy buen sueldo que era superior a los de un profesional universitario tenían vacaciones cuando eran poco comunes entonces ellos querían justificar su trabajo con investigaciones teóricas en la época donde no había módulos entonces ellos preparaban una idea teórica en la jugada 35 en la 25 entonces cuando Karpov le ganaba una partida a Kasparov le dedicaba ese triunfo al secretario general del partido comunista al parte la autoridad política más importante de la Unión Soviética el Leonid Brezhnev y le mandaba un telegrama a la camarada Brezhnev gracias a la jugada 23 torre 4 hemos podido vencer como si fuera una tarea colectiva hemos podido vencer al desafiante ni lo nombraba Corzones no se podía nombrar al Unión Soviética entonces dice esta novedad teórica realizada por el laboratorio de la Escuela Soviética de Ajedrez demuestra el trabajo conjunto de los camaradas que siguiendo las directivas del partido comunista en la asamblea no sé cuánto están realizando un trabajo colectivo ¿no es cierto? en favor de los éxitos deportivos de la Ajedrez soviética esa forma de encarar la preparación que era la forma que utilizaba Caspar hoy en día ya con los módulos no funciona más y Magnus Carlsen se ha adaptado mejor que nadie a esa forma nueva que yo le llamo la ventaja subjetiva la ventaja objetiva sería yo busco una posición con el módulo y busco la jugada más fuerte busco la jugada más fuerte en cada posición si yo quiero analizar esta posición le pongo el módulo y le pongo a buscar cuál es la jugada más fuerte para el blanco y sigo las mejores jugadas del blanco y del negro pero también el rival las conoce las mejores jugadas y es una posición esperable entonces lo que hace Carlsen es buscar una jugada no tan conocida no la mejor pero que el rival no la conoce como el rival lo obliga a pensar en la jugada 9 en la jugada 8 se vio en la primera partida del match en la jugada caballo 5 esa novedad teórica contra la la anti Martian ¿no? lo obliga a pensar al rival con su cabeza y si el rival no hace las mejores jugadas hace jugadas razonables pero no las mejores pronto va a tener un mejor resultado esta variante secundaria que la variante principal un poco en la forma de encarar su preparación teórica mal no es nunca me sorprende en la apertura de mi rival siempre soy yo el que dijo la apertura si por ejemplo cuando en el match Nepo no juega lo que él esperaba que no era peón raíz le juegan por ejemplo C4 él va a buscar salirse de la teoría en alguna línea secundaria que el rival seguramente no prepara entonces dice Bellón respecto a esto el método que a mí me ha funcionado en mi carrera si se trata de ver alguna apertura gambitos o líneas que me ponen nunca hubiera jugado antes no importa si son o no las mejores pero si tú las preparas con tu equipo durante meses y al campeón lo sorprende desde el principio seguro que sufriría sin descartar que consiguiera igualar la presión pero con el tiempo consumido podría pasar la apertura por ejemplo yo tengo una escena de gusta de la última ronda del torneo de Mare del 2000 en la que me enfrentaba con el gran maestro ruso Epijin que me superaba no tan solo en los 200 puntos de héroe sino también en los tantos kilos de peso exagerando un poco ¿qué hacer? ¿cómo enfrentar esa partida? pues muy sencillo como expliqué antes miren su base de datos y el ruso se había enfrentado al venenoso gambito Fajarovic con el caballo 4 y ante mi sorpresa y alegría vi que nadie se lo había jugado antes nadie se lo había osado planteárselo mi problema resuelto y toda la noche preparándolo la última ronda se jugaba por la mañana y el esfuerzo fue pensado con una sonora victoria seguida de un manotazo del ruso el tablero tirando todas las piezas y levantándose sin dar la mano como era de rigor el suculento premio que me llevé compensado con creces del malmón en el momento ¿no? entonces esa forma de preparar las partidas que es la ventaja subjetiva en el caso del gambito Fajarovic se puede llegar a jugar y tiene muy buen resultado pero vamos a ver rápidamente las cuatro variantes y después yo les voy a compartir una base de datos sobre el gambito Budapest propiamente dicho caballo F3 es la jugada más jugada y la jugada más sólida y el negro juega alfil C5 amenazando alfil por F2 caballo por F2 debe jugar E3 y caballo C6 siempre se va a recuperar el peón pero las blancas van a quedar con el dominio de la casilla es D5 ¿no? esta casilla clave un intento materialista de jugar con D5 resulta que pierde muchos tiempos la dama y ni siquiera logramos mantener el peón de más después de D7 y podemos recuperar o jugar caballo B4 acá un tema muy común que ya lo vamos a ver en esta variante contra 3 jugar A5 para evitar que te expulsen el alfil y en muchos casos la torre por A6 pasa al ataque jugando la torre al estilo principiante torre A6 entonces acá el blanco suele jugar alfil E2 o caballo C3 las negras enrocan o toman porque en realidad va a ser necesario caballo por caballo por alfil E2 enroque y enroque bueno la negra tiene una posición muy activa pero tiene algunos problemas sobre la casilla D5 y acá la idea más interesante es la jugada torre 8 tengamos en cuenta que el enroque de las blancas está un poco debilitado y aquí ha ocurrido muchas veces contra B3 o A3 una línea que jugaba el español y 10cas este desarrollo y en algunos casos torre A6 y torre A6 con ataques en la casilla en la casilla ahí se devuelta no sé por qué en la casilla H2 con excelente presión ¿no es cierto? por el negro y con excelente posición de todas maneras objetivamente acá el blanco tiene una pequeña ventaja pero la posición es jugable y es una posición donde el negro tiene mucho más libertad de acción que otras aperturas de peón daba esa es la línea principal con caballo F3 alfil F4 vamos a girar esto vamos a girar alfil F4 es una de las líneas más sólidas caballo C6 caballo F3 alfil F4 y acá existen las dos caballo D2 o caballo C3 contra caballo C3 buscamos recuperar el peón con D7 y las blancas la única jugada que logra mantener el peón es jugar aquí D5 con la idea de quedarse con el peón de más pero en la práctica magistral se ha demostrado que jugando del ámbito F6 E por F6 caballo por F6 dama D3 y aquí jugar alfil por C3 o incluso se puede jugar antes también se ha visto acá primero alfil por C3 B por C3 y F6 si el negro toma después caballo por E5 está perfecto caballo G por E5 y tiene mejor estructura por lo tanto el blanco tiene que entrar en esta situación aquí con D6 el negro tiene suficientes compensaciones por el peón que ha sacrificado el peón de más es doblado el alfil de F1 juega muy poco y las negras tienen presión sobre las casillas centrales con ideas como alroque caballo E4 caballo E5 caballo E4 que es un punto fuerte para el caballo negro le va a permitir después jugar alfil F5 una vez que estemos enrocados y la ventaja que tiene el blanco es mínima y que no es muy fácil de aprovechar pero una de las líneas más sólidas que tiene el negro es la jugada aquí caballo B2 yo recomendaría jugar eso contra el Budapest es la que más me molesta y la que yo jugaría con blancas después de D4 caballo F6 C4 E5 B por E5 caballo G4 alfil F4 caballo C6 caballo F3 alfil B4 jaque caballo B2 y dama E7 el peón se recupera tengamos en cuenta que cuando más rápido es el ritmo más valor tienen los caballos y menos los alfiles o sea que en blitz o en ajedrez rápido es dudoso que la pareja de alfiles se pueda llegar a aprovechar la pareja de caballos puede ser muy fuerte entonces bueno esta es la línea ideal para jugar en blitz y antiguamente se jugaba a 3 y las negras jugaban caballo E5 hubo cerca de 100 partidas donde las negras se dejaron las negras y los mates las blancas se colgaron caballo E3 si caballo por caballo por y alfil por E5 alfil por D2 jaque y simplifica quedando para la dama negra centralizada pero ahora la jugada 3 se ahorra esta es la mejor jugada para el blanco juega E3 el blanco juega caballo por E5 caballo por E5 caballo por E5 alfil E2 en roque y ahora en roque esta es una sutileza que le permite al blanco ganar un tiempo porque el negro va a estar obligado a jugar alfil por D2 inmediatamente ahora ya que si juega otras jugadas molesta mucho la jugada caballo B3 con la idea de A3 y se va a quedar una mala estructura de peones y pareja alfiles entonces acá el alfil ha quedado mal no tiene buenas retiradas entonces acá hemos ganado un tiempo alfil por D2 dama por D2 D6 y las blancas tienen un medio juego con visos de final con buenas perspectivas se puede jugar Dama C3 para apoyar el avance C5 torre C1 también para poder realizar un ataque de minorías contra el bloque del blanco de Dama pero sin dudas la mejor jugada de blanco es jugar alfil G3 que también da la opción de jugar F4 en algún momento expulsando el caballo en el centro en esta posición el negro tiene un final levemente inferior no es mucha la deficiencia pero bueno se puede jugar y de hecho se juega mucho y en la generación rápido y blitz también E4 es una jugada preferida por Aleking muy agresiva y acá las negras juegan caballo por el 5 y acá la única que tiene algún sentido es F4 y las negras deben tomar iniciativa inmediatamente ahora contra el rey en el centro y la jugada moderna es caballo S6 antes se jugaba caballo G6 pero el caballo en G6 no está muy bien y aquí lo que nosotros estamos buscando es alfil C5 por lo tanto juegan alfil E3 jaque caballo C3 y las negras y las negras ya frenan en el centro con la jugada D6 o también una idea interesante es dar este jaque primero y después de G3 dame 7 presionando contra el peón central amenazando dama por E4 y bueno podemos hacer una buena maniobra de frenado del peón D por ejemplo contra alfil G2 podemos tener mejor estructura de peones y jugar D6 bueno esta es una posición de doble filo no tiene mucha ventaja el blanco el negro está buscando caballo D7 caballo C5 o caballo D7 caballo F6 el peón D4 es más bien débil y el blanco no tiene en este momento forma de utilizar los peones con carácter activo o sea si bien ha ganado espacio se ha trazado un desarrollo no pueden sacar el caballo por F3 así que va a tener que sacar el caballo por E2 y las negras tienen una posición muy dinámica y está preparado ya para iniciar su ofensiva en el centro con caballo D7 caballo D7 esto ya esto de invierno se juega mucho el negro tiene bastante buenas posibilidades por último la última línea la línea más moderna que busca llevar el caballo D5 diríamos que las blancas suelen tener pequeña ventaja en el final no se queda nunca con el peón de más esta línea con caballo C3 caballo por E5 E3 caballo C6 o D6 y acá la idea es llevar un caballo a D5 pero se ha demostrado que las negras no están mal jugando un esquema de india de raíz jugando con G6 caballo F4 alfil G7 y en roque y después C6 bueno queda una posición con cierta reminiscencia de la línea de raíz dejando el peón de D6 débil pero a cambio de eso consiguiendo buen juego de pieza presión sobre C4 esta posición e igualdad si a mí me dicen por qué que jugarías con blancas jugaría alfil F4 y caballo D2 que me garantiza una pequeña ventaja y que el blanco no tenga ataques pero vamos a analizar en esta clase habiendo dado ya la introducción y después les voy a dar dos bases de datos el gambito Fajarovic que es un verdadero gambito y que es muy peligroso la idea es sacrificar el peón con D6 quedando con dos tiempos de más y temas de ataque en F2 bueno vamos a ver algunas líneas teóricas primero vamos a ver una partida modelo y después vamos a ver vamos a entrar en las líneas teóricas y ver cuáles son las principales discusiones teóricas ahí les doy el score de línea sin duda que sus rivales ni van a saber que están jugando el gambito Fajarovic el score después de la jugada caballo de cuatro que se ha jugado en cuatro mil cuatrocientas cuarenta y cuatro partidas es de un cincuenta y nueve por ciento cincuenta y nueve por ciento para el blanco el Budapest normal tiene cincuenta y cinco por ciento para el blanco pero es menos conocido y en partidas rápidas el blitz es interesante bueno lo más jugado es caballo F3 luego A3 caballo D2 y dama C2 en ese orden y qué jugadores han jugado esta línea qué jugadores juegan esta línea hay un ruso llamado Norovic que no juegan muchísimas partidas Ostny Levalburt norteamericano antes vamos a empezar con la partida de Bellón que ya la que hemos citado Epichín con blancas Bellón con negras abierto de Málaga del año 2000 no es una línea 100% correcta pero es una línea que para que den rápido y blitz es muy buena y muy interesante caballo E4 y ahí juega la considerada la mejor jugada que es dama C2 también se juega A3 y también se juega caballo E2 y caballo F3 contra dama C2 jaque cita la variante cita la variante D5 en el análisis y a E por D6 alfil F5 pero no es tan correcta porque el blanco dispone de la jugada G4 en primer lugar o la más segura caballo C3 y acá no hay suficiente compensación no existe el truco de caballo G3 porque van a ser dos piezas por la torre pero además hay un jaque acá molesto si dama D7 pierde una pieza y si juega alfil D7 el blanco tiene esta con muy fuertes amenazas está amenazando ganó la dama entonces le demos la razón al gran maestro español de jugar alfil B4 alfil B4 caballo C3 bueno también existe alfil D2 que permite ganar la pareja alfiles con caballo D2 y después de caballo por D2 caballo C6 caballo F3 dama D7 y me gusta más el negro que en otras variantes vamos a recuperar el peón teniendo la pareja alfil también se ha salido del jaque jugando caballo D2 pero ahora D5 funciona bien con más desarrollo y en caso de E por D6 para aferrarse la ventaja del material alfil F5 es fuerte el alfil de B4 está defendido con K26 y ahora se le pone muy pesada la situación al blanco con amenazas como caballo G3 tendrá que jugar A3 ya para desclavarse alfil por D2 alfil por D2 y enroque evitando los jaques y no encuentra una forma normal de terminar el desarrollo no puede sacar las piezas con K3 porque viene aquí K3 ganando una torre posiblemente si gana una torre entonces acá Epifin juega caballo C3 y Lejon juega D5 bueno esta es una de las mejores variantes de blanco pero el blanco tiene dificultades y si no lo ha preparado va a tener bastantes problemas y acá parece más razonable seguir con el desarrollo con caballo F3 o E3 caballo F3 enroque y las jugadas en negro son sencillas alfil F5 en la próxima entonces Epifin toma E por D6 al paso y sigue el desarrollo del español alfil B2 caballo por D6 bueno hay mucha iniciativa por ejemplo contra dama B3 A5 y el control de la casilla A4 va a ser la compensación enroque después caballo C6 cuando nos juegan A3 tomamos en C3 y metemos el caballo en E4 con compensaciones tenemos algunos tiempos de mano la dama no está muy cómoda y el gran maestro ruso juega acá E4 pero ya aquí la ventaja de actividad del negro le permite recuperar el peón en buenas condiciones alfil por C3 alfil por C3 y alfil por C4 dama de 2 enroque ha logrado resolver el problema de la apertura contra un gran maestro ruso que tenía arriba de 2600 de E0 creo que andaba en 2640 por ahí y ahora tiene una posición activa un alfil centralizado y el blanco tiene que arriesgar enrocándose el arco caballo A6 humo C5 pero esto fue una variante esto fue una variante carbománac es una variante que da cabello no jugó dama C2 jugó caballo D2 alfil B4 y ahora G3 cuando el desconocimiento de la línea lo lleva a dudar de la jugada A3 que es la principal A3 la mejor jugada o caballo F3 y contra A3 alfil por D2 alfil por D2 caballo por D2 o directamente D6 con ventaja de desarrollo y control central por el peón jugó G3 B6 sí también se puede jugar D5 parece más agresiva jugó B6 alfil G2 alfil B7 y acá hay que desarrollar caballo F3 ¿no? caballo F3 caballo por D2 alfil por D2 dama E7 pequeña ventaja blanca juega F3 que esto le va a quitar va a tener problemas para terminar el desarrollo en el flanco de raíz caballo por D2 alfil por D2 dama E7 y el negro tiene una posición muy interesante no tiene forma fácil el blanco de terminar su desarrollo E4 caballo C6 caballo 2 caballo 5 con lo cual las negras han recuperado al peón y están más activas en roque y ya está en la jugada 11 con peón de más alfil por D4 dama por B4 y gama D4 en esto confiaba Episín clavando el caballo amenazando B3 amenazando G7 pero el negro había hecho los deberes y sabía que esta posición es perfectamente jugable C5 C5 contra D4 C5 obliga a dama por G7 y dama por 2 bueno logra cambiar damas tiene un peón de más y tiene una mayoría de peones en el flanco de dama muy peligrosa y el negro no tiene jugadas para evitar el cambio de damas o sea que ya la partida se llega a un final superior la actividad del alfil de B7 la mayoría de peones en el flanco de dama y el mejor rey más cerca del centro le da la victoria C2 C3 alfil C6 controla los saltos de caballo F4 en roque largo el rey va a ir al flanco donde tiene la mayoría de peones por dos razones en primer lugar donde está la mayoría de peones tiene mejor cobertura y en segundo lugar porque apenas se cambian un par de torres el rey tiene que ir a apoyar el avance de los peones pasados no hay una regla fija pero en general el rey funciona muy bien en el flanco donde tiene la mayoría de peones generalmente en los finales el rey apoya el avance de los peones pasados mientras que la tarea de detener los peones pasados del otro flanco lo desarrollan las torres la dama las piezas mayor las piezas del otro bar las piezas que no son el rey el rey es mal bloqueador por eso el rey generalmente juega con el flanco donde tiene ventaja A4 quiere eliminar una debilidad caballo C4 no lo deja eliminar con A5 torre C1 raíz B7 sale de todos los temas tácticos torre B1 D6 bueno acá es interesante ver porque es una partida decisiva contra un jugador más fuerte como juega Bellón seguridad ante todo peones en negro primero se asegura que no es para ver caballo B5 parece activa pero no es tan buena porque viene caballo D2 toma de iniciativa torre B2 y otro peón A5 F5 A por B A por B está totalmente ganado torre B1 D5 mueve su mayoría de peones caballo 3 raíz C7 devuelve el peón para llegar a un final ganado torre por B6 torre B8 y ahora un final totalmente ganado devuelve el peón pero queda con peón de más y peones unidos G4 caballo F6 G5 caballo H5 toma la iniciativa alquiere P3 caballo por P4 H4 actividad del rey actividad del rey caballo S6 evita el avance H5 y apoya el avance a D4 alquiere H5 R7 toma medidas pero no quiere evitar ahí C4 gana pero quiere ganar sin corra riesgos jaque caballo D4 alquiere F7 caballo F5 alquiere G8 H6 alquiere H5 alquiere D7 caballo jaque raíz C5 alquiere P4 alquiere P4 y ahí abandonado peón por peón no hay ninguna forma de coronar o de avanzar los peones con éxito mientras que el grupo de 3 peones unidos o en la misma fila apoyados por el rey ganaría fácilmente bueno vemos otra partida más reciente con la variante Fajarovich con blancas Kousavi que tiene 2.475 con negras Hugo Norowitz un gran maestro ruso Yakov Norowitz que tiene 2.624 un momento que se la recargo con apologies ver con nada Hur caballo E2, dama C2, caballo F3 y A3 son las cuatro variantes que podemos analizar alfibre 4, G3 me parece que no, no la cargó no la cargó no la cargó norovitch con negras no, no la cargó lo que me sucede es que tengo desde las 7 de la mañana ahora son la luna de la tarde tengo el programa abierto tengo que cerrar el programa de base porque ya en un momento se queda sin memoria con 21 ventanas abiertas entonces, ahora si A3, alfil D2, caballo D2, caballo C6 caballo F3 caballo X2, dama X2 y enroque tiene un tiempo de más el negro y lo que va a buscar es atacar el peón dama E7 y la defensa del peón no va a ser fácil causar y juega enroque largo dama E7 dama F4 torre E8 torre E5 pero si quiere aferrar al peón de más ya que si el negro toma en E5 después juega en E6 no tiene problema B6 ahora siguen las amenazas con alfil B7 E3 alfil B7 alfil E2 caballo A5 torre D1 torre D8 también es interesante dar este jaque y llevar el caballo C5 rumbo a E4 o caballo E6 también es interesante caballo mejora la posición y después jugar a 5 para estabilizar el caballo y el negro está bien en esta posición jugó torre D8 Rey B1 caballo B3 caballo D4 caballo D4 C por D4 y D6 ahí recupera el peón alfil F3 D por E5 dama por E5 alfil F3 D por F3 y luego queda en esta situación ¿por qué no cambia damas? porque va a aumentar si, no puede cambiar damas todavía porque no va a poder comer el peón D5 ¿no? porque va a haber más en la primera fila pero con damas en esta posición la diferencia de seguridad de los reyes va a ser el factor más importante la debilidad de los peones blancos y también la debilidad de los reyes de un ray mejor dicho H6 ahí podría ser torre D2 también asegura la posición del ray comienza la presión contra los peones débiles y al mismo tiempo hay presión contra el ray ahí gana el primer peón segundo peón darse el peón y ahora ganar con seguridad sin darle contra el juego al rival estaba esperando el recurso de ahogado si daban por H3 ahogado mate bueno vamos a un resumen teórico de la variante las cuatro variantes principales cuando veamos las cuatro variantes principales vamos a ver algunas partidas ahí les muestro los cursos que voy a dar en el mes de enero tengo un curso que van a ser los lunes miércoles y viernes curso fundamento de ajedrez para ajedrez y las cita sub 1800 de elo serán 12 clases los lunes miércoles y viernes de 15 a 16.30 ahora Argentina GMT-3 ahora son aquí las 13 de 30 vamos a ver todos los elementos técnicos que hace falta conocer por ejemplo finales de peones finales de torres conceptos básicos de aperturas ideas planes típicos en el medio juego eso van a ser los lunes miércoles y viernes los martes y jueves en mismo horario va a haber un curso para jugadores de nivel 2100 de elo 2100 2300 en dichés curso avanzado de desarrollo de la táctica de la planificación vamos a ver cómo mejorar el cálculo de variantes vamos a profundizar en algunos temas como el método de la eliminación el método de la comparación y también planes típicos de la posición los lunes y miércoles a partir del 3 de enero vamos a tener un curso de programas informáticos para ajedrez con todos los últimos nuevos programas free 18 los nuevos módulos eso va a ser los lunes y miércoles las 21 horas argentina en aperturas tenemos los martes las 21 el curso repertorio completo con E4 de 5 con negras se está jugando mucho a nivel magistral E4 y E5 y este curso vamos a ver un repertorio completo basado en el Gambito Marshall el de la española y también defensa de los dos caballos contra la italiana esquemas con caballo F6 contra la escocesa y también cómo jugar contra Gambito de Rey cómo jugar contra Vienesa cómo jugar contra todas las aperturas raras del peón redondo y los juegos en curso de aperturas de flanco 1B3 1B4 1F4 1C4 1G3 cómo jugar estas aperturas que son menos conocidas pero que tienen un gran efecto psicológico y justamente evita las las preparaciones del peinbar después más temprano 11 y media ahora Argentina que me tiene una estrella de un curso para iniciantes que son de 11 y media a 13 horas nivel de aproximadamente 1400 en los FIDE 1600 en lichés los días viernes de un curso de entrenamiento aprende a entrenarte entrenándote con entrenamientos todas las clases los días sábados a 11 tenemos el grupo análisis de entrenamiento y práctica en el horario de las 19 horas los martes curso partidas modelo y finales los días sábados hay otro curso de aperturas además de peón rey doble y la apertura de flanco reparto completo con negras contra D4 basado en Imso India y Bobo India temas estratégicos y desarrollo de la teoría de las aperturas de la Nimso y de la Bobo que son líneas muy posicionales a las 17.30 los sábados curso sabatino aprendiendo de José Raúl Capablanca un estudio de las partidas de Capablanca y de los diferentes elementos estratégicos son 5 clases con diferentes temas que son característicos dentro del estilo de Capablanca el domingo la 11 está el curso grandes maestros de la historia y sus aportaciones terminamos este mes con Keres y Brosten y vamos a hablar en la próxima clase del mes de enero vamos a hablar de Neidorf que fue el mejor jugador occidental en la década del 50 y también hablaremos de dos jugadores soviéticos muy fuertes que no llegaron a campeón mundial uno fue Geller y el otro fue Leonid Stein y también los domingos pero en el horario de 15.30 curso paso para progresar en ajedrez es un curso también de entrenamiento para aquellos que están iniciando en el ajedrez para progresar en ajedrez vamos a quitar algunos tabúes vamos a quitar algunos prejuicios y vamos a mostrar cómo se progresa realmente en ajedrez bueno no se pueden inscribir se inscriben en el mes de en el mes de diciembre tienen clase gratis en el mes de diciembre hasta que comienza el 3 de enero con los cursos del mes de enero vamos a la teoría del Fajarovic vamos a dejar de compartir vamos a la teoría del Fajarovic comenzamos con la variante Dama C2 D4 otra jugada como caballo de 2 o alfil de 2 son menos frecuentes y no traen demasiados problemas contra alfil de 2 ganamos la pareja de alfiles tenemos medio peón de menos la pareja de alfiles ya saben que es medio peón y después de caballo de 2 podemos jugar caballo C6 y a caballo F3 podemos recuperar el peón con Dama E7 vamos a recuperar el peón siempre y vamos a mantener la pareja el blanco tiene que jugar algo muy agresivo como el Roque Largo no funcionan estos intentos de quedarse con el peón de masa porque como la dama queda sin defensa después de D6 no se puede tomar o sea que el negro recupera siempre el peón también es inofensiva caballo de 2 caballo de 2 también es inofensiva y el negro acá juega D5 con buenas con buenas perspectivas vamos a jugar después alfil F5 y vamos a terminar nuestro desarrollo con caballo F6 y caballo C6 y alroque y alfil F5 la línea principal es caballo C3 y D5 bueno aquí lo mejor para el negro no es tomar el peón no seguir perdiendo tiempo pero E4 D6 es muy tentador si caballo F3 vamos a enrocar y a una jugada como E3 vamos a tener ahora caballo A6 ¿por qué caballo A6? porque queremos jugar alfil F5 pero si jugáramos alfil F5 ahora nos van a jugar alfil D3 no vamos a poder recuperar ni vamos a tener temas tranquilos entonces caballo A6 lo que busca es jugar alfil F5 y contra alfil D3 tener caballo C5 asegurándose la ganancia de la pareja de alfiles y aquí por ejemplo C por D5 si alfil D3 caballo de A6 hace 5 ganando la pareja de alfiles y en caso de C por D5 dama por D5 muy activo o incluso alfil F5 también es muy interesante no está segura la dama y la jugada alfil D3 permite que el negro continúe su ataque muy fuerte con caballo A6 con una posición muy dinámica ¿no? entonces acá E por D6 alfil F5 bueno tiene que cuidarse ya de caballo G3 dama 4 jaque caballo C6 desarrolla y ahí la mejor jugada es alfil D2 y acá es donde analizábamos que esta jugada aparentemente ganado no lo es porque el blanco tiene este jaque y en caso de caballo C6 las blancas tienen ahora D por C7 y después dama por C7 ya nos comemos el alfil pero aquí las negras tienen una buena posición simplemente jugando caballo su porter size acá los módulos que hoy en día marcan la teoría de las aparaturas dictan la teoría de las aparaturas consideran que esta posición en negro no tiene problemas E4 y ahí recuperamos el peón con alfil por C3 alfil por C3 y alfil por E4 dama D2 tanto que corto al jugador del peón dama que generalmente juega esquema le estamos obligando a arriesgar con un enroque largo que no tiene casillas de escape con lo cual desde el punto de vista psicológico lo estamos llevando en un terreno poco propicio esta es la posición de doble filo posiblemente el blanco esté mejor por la pareja alfil pero es una posición muy aguda muy interesante para jugar ganar con negras vamos ahora a la segunda variante la variante A3 bueno A3 es una jugada pasiva quiere evitar todos los problemas del alfil B4 pero pierde un tiempo y acá la jugada más escondiosa del negro es de 6 y acá el blanco puede acertar el peón pero ahora ha habido numerosas partidas que se han ganado rápidamente por ejemplo si juega G3 ya el negro tiene un golpe táctico decisivo calculenlo ustedes como juega el negro gana el rey tiene que estar al lado de la dama esa la ayuda el rey debe permanecer al lado de la dama porque si no hay un jaque juega el negro y gana sí claramente caballo por F2 ganando si rey por F2 alfil G3 jaque ganando la dama bueno si entran en esta posición donde el negro tiene dos tiempos de ventaja la única jugada que hay son jugadas como caballo F3 no no puede jugar caballo F3 viene el mismo tema táctico como un caballo de 2 o E3 E3 pero las negras con el roque también o dama E7 también caballo por F2 falla porque el rey puede acceder a la casilla E2 dependiendo de la dama y alfil G4 no gana por caballo F3 ahí perdió por eso E3 funciona pero ahí las negras pueden seguir su desarrollo con el roque son tres tiempos por un peón y vamos a jugar dama E7 caballo C6 y vamos a tener siempre ventaja entonces normalmente cuando se juega B6 las blancas no toman y juegan o caballo F3 o dama C2 dama C2 un poco mejor contra caballo F3 la mejor jugada del negro es alfil F5 se adelanta la jugada dama C2 y acá hay compensación por el peón sacrificado si caballo B2 D por E5 y si caballo por E5 ahí tenemos una posición excelente con este caballo por F2 seguido dama D4 hack y dama por caballo D5 y si nos toman en E4 jugamos ahí dama por dama rey por dama al fin por E4 puede ganar un peón pero queda muy atrasado en desarrollo tenemos el posible enroque largo esto está compensado por la velocidad con que el negro se enroque largo y el rey blanco no consigue ninguna casilla segura caballo D3 caballo C6 enroque largo y las negras están interesantes entonces después de alfil F5 alfil F4 se ha jugado y las negras siguen jugando al desarrollo y a la iniciativa con caballo C6 y a E por D6 hay una jugada táctica que es dama F6 tocando en B2 y en caso de D por C7 alfil C5 el ataque negro es terrible después de E3 dama por B2 amenaza mate y amenaza la torre por lo tanto única caballo de B a D2 para defender el mate pastor y las negras acá ganan con caballo C3 atacando la dama la dama debe defender la torre y después de todo esto viene alfil por A3 ganando calidad dama por dama alfil por dama no puede jugar torre por alfil por dama por C1 calidad de más y el peón de C7 lo vamos a terminar con entonces acá después de D6 E por D6 la marfe 6 es muy fuerte entonces el blanco no puede tomar y de verdad seguir desarrollando pero en este caso la poción se tranquiliza porque el negro toma y toma bueno siempre hay temas tácticos por ejemplo si alfil por E5 tengo dama por dama va a tener que tomar de rey si no pierde de alfil y ahí las negras tienen el enroque largo con un fuerte ataque los tiempos tienen que tener valor y el rey blanco no consigue una cárcel de segura por ejemplo a esta yo tengo medio peón de menos pareja de alfiles por un peón y la poción ya es ventajosa para el negro jugando algo como torre 8 o creo que incluso alfil D6 también es buena acá es muy interesante este plan desarrollar los alfiles en diagonales paralelas presionando contra el punto débil B2 parece muy interesante entonces después de A3 D6 y la mejor jugada de blanco es dama C2 D5 bueno siempre insistiendo con los temas de alfil F5 bueno C por D5 nunca nunca en esta variante el blanco puede ser demasiado goloso porque dama por D5 ya está tocando el peón D5 se viene alfil F5 ya las negras también caballo F3 para defender el peón ahora alfil F5 la posición del negra se juega sola caballo C6 en roque largo tengo todas las piezas en el juego por un peón doblado entonces después de D5 la mejor jugada es seguir desarrollando caballo F3 y después de caballo F3 es una buena jugada jugar o C6 para tener la opción de tomar el campeón y algo así como D3 alfil F5 alfil D3 caballo D7 con la idea de caballo C5 y también con la idea de dama E7 un poco mejor la blanca pero la posición todavía es muy aguda o bien acá contra caballo F3 seguir con alfil E6 buscando que nos tomen esta tiene más agresividad y parece más interesante C6 o alfil D3 bueno A3 no es tan peligrosa vamos a ver ahora la variante con caballo F3 estamos pasando un poco rápido porque después ustedes van a tener una base en niches donde van a poder repasar todas las variantes incluso chequearlas con los módulos caballo F3 la más normal caballo C6 bueno acá si el arco se aferra al peón no suele ser una buena política en Budapest quedarse con el peón ahora tenemos este jaque y vamos a ganar un tiempo si juega alfil D2 vamos a recuperar con esta maniobra que ya conocemos y si juega de caballo las negras tienen la opción de jugar acá muy agudo jugando D6 o D5 D6 tiene más iniciativa y el tema es que a E por D6 ya aparece en el tema que ya conocemos el ataque contra el anfil y contra el peón de B2 y también estamos buscando C por D6 y aquí por ejemplo G3 D2 D2 torre B1 dama por A2 y esto hay que trabajarlo con el módulo pero parece que las negras están bien no hay variante ganadora por el blanco posiblemente termine en tablas pero eso funciona bien entonces acá después de caballo C6 el blanco juega caballo D2 las negras juegan caballo C5 para evitar que el blanco se desarrolle G3 D6 sacrificamos el peón por los tiempos también se ha visto acá jugar D7 pero parece más lógico entregar el peón E por D6 alfil por D6 alfil G2 alfil G4 vamos a enroganos largos y lanzar una preensiva contra el rey A3 A5 B3 enroque corto jugamos y torres en D8 y en E8 el blanco está mejor pero la posición es muy pasiva y las amenazas del negro son interesantes pequeña ventaja blanca acá el negro tiene mucha actividad cuarta variante es un híbrido que es desarrollo y ahí jugar a 3 para evitar alfil G4 a 5 para evitar la expansión también se puede jugar y es igualmente buena jugar D6 sigue por D6 alfil por D6 de vuelta están los temas de caballo F2 dama C2 para molestar el caballo centralizado las negras acá pueden jugar alfil F5 y continúa el ataque de las negras A5 E3 G6 este es un esquema mucho más posicional recuperar el peón y quedar bien alfil D3 caballo C5 E4 alfil G7 vamos a enrocar y vamos a recuperar el peón jaque dama por y ese detalle taglio permite recuperar el peón con el nuevo cuerpo dama D5 jaque era única dama D5 para defender el alfil y alfil F6 con buenos finales para el negro está mejor el negro tiene mejor estructura posición bastante simplificada va a tener que jugar E5 y ahí dama F4 evita el enroque largo y a caballo C3 podemos desarrollar la torre por A6 para molestar con torre E6 y está bastante cómodo el negro en esta posición última variante antes de ver algunas partidas más después les comparto esta variante en lichés no es una línea que puede ser la base del reparto de apertura pero de vez en cuando cuando jugamos para ajedrez blitz o rápido es muy interesante y la otra alternativa es contra jugadores que nos lleva 200 puntos de elo no nos importa perder y queremos jugar una partida muy dinámica estamos tratando de aprovechar la falta de preparación teórica bueno esta es una línea muy difícil de recortar caballo C4 dama de 5 esta es una rata teórica ¿no? ahí la mejor jugada de blanco debe ser jugar caballo F3 que cumple con los principios generales y a caballo C6 caballo de 2 y seguir desarrollando o a 3 este dama de 5 es una jugada que se ha jugado mucho pero que da un pésimo resultado jaque caballo de 2 bueno alfil de 2 ganamos la pareja de alfiles y enrocamos y el peón de 5 va a caer cuando juguemos torre 8 y caballo C6 va a caer entonces acá caballo de 2 caballo C5 hay unos temas de encierro de dama acá que ya se van a notar caballo F3 aparece esta jugada excelente la idea de alfil B7 y no se puede tomar la torre porque aparece alfil B7 dama por A7 única caballo C6 y se perdió la dama dama por torre alfil pero ventaja dama por B7 caballo por B7 y ese B6 es muy interesante entonces acá E3 alfil B7 dama D4 alfil E4 seguimos jugando contra la dama que no tiene buenas casillas B3 otro tiempo más dama B2 la dama queda bastante pobre molestando la salida del alfil D6 A3 alfil por B2 alfil por B2 alfil por F3 G por F3 caballo por E5 con clara ventaja del negro mejor estructura tiene ataque no se puede defender E2 porque se está amenazando también ganar la dama así que la única jugada lógica acá es rey E2 y el negro ya con dama H4 con la idea dama H5 está atacando con una fuerza tremenda ¿no? vamos a enrocar y después corto y vamos a atacar entonces esa es el principal desarrollo teórico de la Fajarovich y vamos a ver tres partidas rápidas entonces vamos a escuchar vamos a escuchar a la Fajarovich Bueno, vamos a ver una miniatura donde un maestro internacional es destrozado D4, caballo F6 C4 y 5 D por E5 caballo F4 caballo F3 caballo F6 A3, D7 ahí simplemente por los tiempos en una posición abierta está compensado E por D6 alfil por D6 y caballo B2 la pregunta aquí es que jugarían aquí una jugada que ya hemos visto muchas veces en esta posición con posiciones similares ¿Verdad? 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 Si, mantiene el desarrollo y la ventaja de desarrollo, mantiene dos tiempos de ventaja. Si, alfil F5, sencilla jugada. Y las blancas jugaron caballo por E4, alfil por E4 y dama E3. Y como por lógica ese peón no se defiende, dama E7 acelera el desarrollo. Si, dama por B7 pierde inmediatamente por la jugada caballo B4. Amenaza la dama y la torre está perdida, la dama está encerrada. Tiene que entregar la dama por torre si no está perdida. Entonces dama E7 ignorando la amenaza. Y esto es campeonato de Copenhagen, blancas, Bering, negras, Heberlin. Y acá el blanco jugó alfil F3. Sanroco y G3. Y acá el negro jugó alfil por F3. E por F3 ya la posición con la ventaja de desarrollo aparece en posibilidades tácticas. Si, caballo D4 ataca la dama y ataca el blanco de F2. Ya está muy inferior el blanco. Dama 4, jugó dama D1 que es natural pero después de jaque abandono. Porque trae la única A por B4. Dama B4 jaque. No puede tapar con dama D2 porque viene caballo F3, caballo por dama, caballo por D2. Busca la dama D2. Unica. Jaque. 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 Unica. Jaque. Piensa de más. peón de más y ataque peón de más y ataque esta posición está perdida viene caballo por c4 entre varias ventaja decisiva la última partida que vamos a ver en el día de hoy es cómo jugar cuando el rival devuelve el peón y trata de aprovechar la pareja esta es una estrategia que se ha visto también en en la Budapest normal esta es la partida que se pone en Salamanca 1988 el gran maestro Félix Iceta y con negra el maestro internacional Sion Castro de España Marcelino Sion que ha jugado mucho inclusive contra cuáles muy fuertes le ha jugado Bajarovich bueno, jugó caballo de 2 alfil de 4 a3 no, jugó caballo F3 primero caballo C6 y a3 no era sorpresa que Sion jugaba la variante la variante Fajarovich pero la forma que quiere jugar Félix Iceta es tratar de quedarse con la pareja de alfiles devolviendo el peón tiene una pequeña ventaja del blanco pero en partidas rápidas esta ventaja no es fácil de aprovechar alfil C3 dama E7 coloca los peones en casillas negras D6 alfil E2 en robe corto y en robe corto bueno, este es un enfoque que también surge en la variante normal de Budapest donde se entrega el peón para quedarse con la pareja alfil bueno, acá hay varias opciones una opción agresiva es jugar F5 con la idea de F4 alfil E6 también se ha jugado pero tras alfil E6 el blanco juega F4 no es posible tomar en C4 caballo por C4 porque aparece este golpe táctico alfil por C4 alfil por C4 y dama D4 ganando o sea que en realidad alfil E6 no gana nada entonces acá juega mejor Sionis juega alfil D7 para activar el alfil hacer activo ese alfil para buscar los cambios C5 alfil C6 alfil C6 C por D6 C por D6 dama D4 y F6 con los peones negras y con el buen caballo en E5 y con el alfil bueno en C6 la posición tiene mucha resistencia y a partida va a terminar en tabla va a terminar en tabla torre A de 1 torre F de 8 torre D2 ray H8 torre F de 1 continúa con el control de casillas negras con B6 dama F4 caballo F7 y alfil H5 y alfil H5 bueno como no ve en forma de activar el alfil de casillas negras el blanco va a dar de entregar la pareja de alfiles para comer el peón de D6 de todas maneras la posición brinda grandes posibilidades de tabla torre H8 alfil por F7 dama por F7 torre por D6 torre por D6 dama por D6 H6 con la presencia del finto coro y el rey bien defendido esta posición tiene mucha resistencia si cambia dama no va a ganar el blanco que tiene más elo que es gran maestro está jugando a ganar pero no va a poder ganar siguió tras H3 F3 torre C7 torre D4 busca el cambio de dama que conduciría un final de tablas dama F4 torre D7 está buscando el final de alfil en el toco dolor normalmente con un peón de más no se alcanza para ganar raíz F2 todos los cambios favorecen al negro alfil por D4 dama D7 alfil C3 el rey está seguro sobre las casillas blancas raíz H7 E4 dama E6 G4 el blanco está arriesgando a fin de poder abrir la posición del rey H4 dama E6 y G5 quiere abrir la posición del rey pero no alcanza la parada para ganar y la partida termina en tablas H por G5 H por G5 f por G5 dama por G5 y dama G6 dama E7 A6 dama A7 alfil B5 alfil D4 dama G6 bueno si toma el peón entra la dama por H2 y hace el perpetuo H por diagonal por eso acá jugó alfil C3 dama B2 H rey G3 dama B1 H rey F4 y dama H2 bueno bueno vamos a seguir la clase que viene con el estudio de otro ámbito ya después les voy a pasar las dos bases la de Budapest y la de Fajardo nos vemos hasta pronto